bueno juan de colombia un grande nuevo que vino recién y cangi que viene ganando con alguna piratea un gran moto a quien piratee? ha dicho no, realmente hoy no, todavía pero bueno partida que promete aprendices la ruña afuera el viejo si si esto va a ser de hombres guardo con hombría, mirá, arriba está bien canqui esconde yo creí que la vano, desarrollando, ahora resulta que esconde, ah no se, no se debe estar un poco mejor el lance, los envíos ¿quien esta mejor André? ahora no, no se, no esta a mis niveles no esta a su nivel pero usted esta fuera del mundo como el carro del chanalo fuera del mundo, ya lo atiendo pero esa parece buena aprendice si acá saben un montón hay una leve ventaja blanca porque puede jugar ese guard es, puede jugar esa, esa bastante hostil gana espacio, prepara la paquete la mierda hay que escucharlo bueno vos, pero vos viste que el tipo es un analista no, no, no es cualquier pavada esto y analiza con el ano ah bueno, ya empezó bien siempre, siempre, los infaltables comentarios comentando del viejo podrido los infaltables comentarios ordinarios del viejo demente del viejo se tenia que zarpar bueno Kaji ¿que se te quemo el disco duro? ¿porque? no, no ahí va bueno no lo quieren ahí uno no, no lo quiere tranquilo más retirándose, tranquilo que no hay nada acá no, ahora hay ¿cuál no quiere saber nada de cambiar? es que viste temprano no, no quiere nada no quiere cambio de ninguna especie y la macana viste que... sigue presionando muerte a eso bueno cayó algo acá mirá Kaji con suma violencia bueno Kaji ponés las barbas en remojo problemas para Kaji preocupación vemos la cara de preocupación jajajajaja si, se puso serio quiere cambiar cambiar que? quiere cambiar? ¿qué comentario sonés? pero este tipo toma plutonio mirá señalando el tablero va a sufrir va a sufrir acá se viene el dolor ¿quién va a sufrir? va a sufrir acá puede venir la tremenda mirá el rey está tecleando está bailando el tipo amigo bailador si la ve Juan se acaba esta partida ¿no le gusta que hablen de afuera? si Juan la ve se acaba se termina Ferrari siento Juan Ferrari yo te aguanto Ferrari siento Juan se te va el tiempo Juan yo estoy acá que venga no da nada dice se triplicó como claro ahora si triplica como claro bueno ahora si vino el gran monstruo de la oscuridad si comprendiendo que mala persona y vos sabés una cosa aprendís esta partida termina la gran pirateada Kasky ya prendió el motor eh prendió el motor de la pirateada bueno se vino el rancho abajo y eso y eso es una jugada bueno hay tablas hay tablas salen dos mirá lo que le quiere hacer bueno ¿dónde está eso? definitivamente prendió el motor de la pirateada prendió el motor Kasky la pirateada se prendió la pirateada se prendió la pirateada ya no hay esperanza ya no hay esperanza cambia todo todo ha terminado mirá 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 si 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 la gran pirateada aprendís oh ese caballo anda por cualquier lado eh jajajaja ese caballo está entrenado mirá 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 te dije que es la gran pirateada Kasky es experto en la pirateada y ya está nomás y se nos fue Juane y sigue Kasky pirateada la primera pirateada no 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 no